La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presenta El programa del pueblo bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico lo respaldan Deliche, careca, cuidado con el pollo, deliche Del otro lado de Villahermosa hay una pequeña ciudad preciosa Del otro lado de Villahermosa hay una pequeña ciudad preciosa Las gaviotas así se llaman, sin más ni más tierra primorosa Las gaviotas así se llaman, sin más ni más tierra primorosa En el parque por las tardes, ahí me espera una mujer hermosa En el parque por las tardes, ahí me espera una morena hermosa Ustedes saben como se llaman, Susana Lucía, Socorro María Ustedes saben como se llaman, Susana Lucía, Socorro María Las gaviotas, las gaviotas es un pueblo de gran corazón Las gaviotas, las gaviotas es un pueblo de gran corazón A los hombres se entregan la mano y a las mujeres les dan amor A los hombres se entregan la mano y a las mujeres les dan amor Del otro lado de Villahermosa hay una pequeña ciudad preciosa Del otro lado de Villahermosa hay una pequeña ciudad preciosa Las gaviotas así se llaman, sin más ni más tierra primorosa Las gaviotas así se llaman, sin más ni más tierra primorosa En el parque por las tardes, ahí me espera una mujer hermosa En el parque por las tardes, ahí me espera una morena hermosa Ustedes saben como se llaman, Susana Lucía, Socorro María Ustedes saben como se llaman, Susana Lucía, Socorro María Las gaviotas, las gaviotas es un pueblo de gran corazón Las gaviotas, las gaviotas es un pueblo de gran corazón A los hombres se entregan la mano y a las mujeres les dan amor A los hombres se entregan la mano y a las mujeres les dan amor Las gaviotas, las gaviotas es un pueblo de gran corazón Claro que sí señores, muy buenas tardes, pueblo de sufrido de Tabasco Me da muchísimo gusto, estamos ya 21 de septiembre, nublado, amenaza a lluvia Aquí en la capital, choca, claro, claro señores, mucha información Juan Pablo del Zacatripa, ¿qué tal? No tiene el boli aquí, uno ve Pablo Bueno, pues ahí estamos listos ¿Qué pasó Pablo? Buenas tardes, buenas tardes a todos Bueno señores, pues ya están Nada, tranquilo Bueno, pues ya saben, como siempre, usted hace el programa con su llamada, con su mensaje Ya saben, número oficial es 993160, 6181 para que estén en comunicación Y revele también lo que está pasando en su municipio, en su pueblo, en su ranchería Y además, recuerde que ya muy pronto, el 8, el 8 de noviembre Será el tercer mal informe que dará el gobernador más inecto que tenemos en el sureste mexicano Arturo Núñez El 8 de noviembre es la fecha No lo han revelado, pero ya nosotros de buena fuente lo tenemos De que será el 8 de los remochos ¿Qué pasó Pablo? También tenemos teléfonos ya en cabina Para que se comunique con nosotros 315-8600 315-8600-315-6223 Y hay una alada sin costo 01800-315-6223 Bueno, y en lo político sigue la guerra ahí contra Mario Yergo Este muchachón que fue distinguido prita Ya no lo es, ya renunció a su partido Pero como él participó como candidato suplente Pues participó en una elección Pues él ya será el que releve pues a, en este caso, a Pilar Córdoba Así que está el rollo allá en el Congreso Así que Mario Yergo dando batalla Finalmente la otra semana será decisivo Para que el trife lo ratifique como diputado Ya tome protesta como diputado Y se convierta en el dolor de cabeza De este régimen perredista Señores, donde la transparencia no fluye Es más oscuro que transparencia Así es Pablo, ¿qué tiene ya pensaje Pablo? Tenemos mensajitos Dice, buenas tardes, felicidades por un excelente trabajo como reporteros Gracias Dice, buenas tardes, manden saludos a, para los de cartitas A hacer carnitas, carnitas uruguapan Acá en Comalcalco Que todos los días les escuchan Hasta allá, hasta Comalcalco Un saludo Buenas tardes Miguel Para que pase este reporte En el Parque Sote en Casablanca Donde metieron las tuberías de desasolve de la Plaza Sendero Dejaron rota la calle Y hasta la fecha no han reparado El tramo es desde el Centro de Salud Del Arenal hasta las oficinas del IMSS Dice por aquí el amigo del señor Omar Mijangos Sigue hecho un desmadre, no han tapado El cochinero ahí La terracería Un desmadre Bueno, así es situación que está pasando Y señores, los baches Los drenajes El problema del agua Que se sigue sonando en todo Villahermosa En muchos municipios también Era pesadilla No vemos como estos gobiernos Van a entregar buenas cuentas a su pueblo Ya queda recta final Tres meses Prácticamente tres meses y nueve días Son lo que les queda A los presidentes que están en funciones Que desde luego la cuenta pública Se están revisando No más que revisando Le están haciendo al cuento Ya ellos saben Quien son los que torcieron la ley Quienes son los ratones más grandes Que ha parido Tabasco Y los diputados en su mayoría Me decían mucho No podemos hacer nada A los periodistas Dicen Porque los perreditas Se la muestren Saben cómo hacerles Proteger a los sinvergüenza Es lo que está pasando en el Congreso Pero bueno Usted tiene su propio juicio Su presidente municipal En su municipio ¿Le cumplió? ¿Le va a dejar bien hecho todo? ¿O simplemente le hicieron al cuento? Usted lo sabe Usted lo está viviendo Usted todos los días Está viendo que en su comunidad Simplemente hicieron obra O no la hicieron Ustedes lo conocen ¿Funcionan o no funcionan? Por ahí Me enviaron fotos De una escuela De un municipio Donde ni siquiera Tiene barda Nada Es así Al rim pelado Dando clases A los maestros En esta temporada De lluvia Y de todo Ya llegó con nosotros Dice por aquí Aguáteme tantito ¿Qué pasó Pablo? No sé Le pedimos a tránsito O le echan al tránsito No sé Dice que sigan Todo el día Quitando motos En Aldama Porque la hora Que llega más Es de 1 a 3 de la tarde Que bajan de las rancherías A robar motos Me imagino que es Seguridad pública Ah bueno Si se dejan a robar motos Están robando motos Es lógico Y andan ahí Robando en las motos Por eso Roban las motos Y roban en motos No entiendo Si seguridad pública Van a robar motos Y llega gente A robar con las motos O sea me imagino Que roban la moto Agarran la moto Y se van a robar A robar Bueno me imagino Bueno De eso Ha cambiado mucho Ese sistema Que huevo Usted recuerda Nada más En Hay muchísimas motos Allá en Taiwán Allá en Ah si En Asia Así es China Japón Todo Indonesia Andale La moto es vital De repente Mera contaminación En Tabasco Últimamente Hay mucha demanda De moto Por lo caro Que es el servicio De pasaje Público Pero también La mucha demanda Genera que la delincuencia Se meta Y no es el problema Por cierto Hay desabasto De gas Dice por aquí Pemex está jodido A que se debe Que no hay gas En las plantas Según las 20 plantas Que no tienen gas Hoy Casualmente La mañana Me tocó Atender A los de Tabagás Me decía Miguel Esta pipita Que tenemos nosotros Donde se acabe Tronó Hay desabasto de gas Y lo que no Atendieron A tiempo Nosotros vimos el viernes Aquí en este programa Empezamos a decir El viernes Que se daba la alerta Pues a todo el pueblo De Tabasco Que había desabasto Porque no están Produciendo Los pajaritos Los traen de Salamanca De Guanajuato Y de Omar Es más difícil Y solamente Solamente los servicios Prioritarios Es hospitales Hoteles Y restaurantes Es lo que nos decían Los empresarios de acero Así que Señores Hay que regresar al fogón Y al C A quemar truza También Esa madre Genera humo de amar Y calor ¿Ah? ¿A poco no? Y a mulleta Mosquito Saludos a la carpintería De Abel A Ejido Madero Y a sus carpinteros En especial al flaco Que le gusta La ñonga Dice el flaco Saludos a Rubicela La Colonia de Los Santos Aquí en Cárdenas De parte del Gordo El Carpintero Del C diecisiete Y saludos para todos Y para Chibolita Claro Rapidito recuerde Que va a informar Este gobernador nefasto Que tenemos en Tabasco Ni madre Ahorita han empezado Su propaganda De las casitas Unas casitas Tres por el peso Obra que pavimentaron Ayuntamiento Con programas federales Es lo que están tomando La foto Es lo que están exhibiendo En los periódicos Porque Con eso nos quieren engañar En el tercer informe Usted no se deje Señores Denuncie Además mala calidad De la obra Saludos al doctor Candelario De parte de su esposa Évila Son de la Villa Carlos Grinas Y hasta como alcalde Bueno vamos al corte Pero recuerde Que el dron No funciona Por eso está suelta La valiantada Porque el dron No tiene permiso Para la Secretaría De Comisión de Transporte No tiene actualización Así que no podrá Nunca alcanzar Pero ni una cucaracha Andando Órale Vamos regresamos Tenemos ya por aquí A licenciado Mario Ahorita platicaremos Con ellos Que va a regresar Que va a tomar control De la Diputación Claro que sí Vamos maestro Del otro lado Yo la miro otra vez ¿Dónde? Paradita y en la esquina ¿A quién? ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿De quién? Es aquí mi vecinita Ah Yo le quería decir No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931606181 Cabina 315-8600 315-6223 Y la alada sin costo 01800570 Deliche Careca Todos los conductores Denuncia en Ichi Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX Y su sistema integral de noticias Le lleva la información En todo momento Durante la mañana Comienza informado Sobre el acontecer local Nacional e internacional En Poder Informativo Primera edición Para seguir informado A las 2 de la tarde Le presentamos Lo más reciente De las noticias Generadas durante el día En Poder Informativo Segunda edición Y el resumen Más completo De lo acontecido Lo encuentra En Poder Informativo Tercera edición Las noticias De Tabasco México Y el mundo Están en Poder Informativo Valor de verdad Su amigo Luis Valencia Tomás Les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles Un remanso espiritual Con mensajes de amor Paz y esperanza Acompáñenos los sábados A las 3.30 de la tarde En el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presupía Y ya se le pudrió el fierro ¿Qué pasó, compita? Tu asador de carne, pues Ya llévalo a la chatarra Sí, en chatarra.com Te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com Siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209 Centro, Paraíso, Tabasco Que no se te pudre el fierro Mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca Llega a la feria de Proyecto Rosario Este 3 de octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo, movinito, suelta, le dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Al rey de la piratería Al rey de saca petróleo ¡Danny Daniel Araña de los Teclados! Hasta ahora Saltando de los cañales de cadenas Surge el reto El Chico Maravilla El Audaz Junior Quien quiera arrebatar la corona De Invencible Como referee El Gigante del Sabor Anthony Show Anthony Show El pachangón de Ichikareca Llega a la feria de Proyecto Rosario Este 3 de octubre No te lo pierdas Ichikareca Invita Aráñame los huevos Porque este sábado 3 de octubre Te voy a dar Hasta por debajo de la lengua El Audaz Bueno, recuerdo que ya viene el jueves de diciembre Espérate, espérate, espérate ¿Cómo que diciembre? Primero, el 15 de septiembre Al restro del Partido del Partido del México A хорош El partido delmoja Para acercarte, espérate, espérate, espérate Elipes de Chickamente ¡Gracias! 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 El disco de los chicos, che. Bueno, con nosotros, con nosotros... Con la voz de Beto ya va a estar cabrón que lo escucha. No, si va a estar Beto, ya está grabando Beto. Pero el disco completo. Va a tener su disco Beto, claro. El público va a elegir a los chicos che que quieran. Claro. Bonito programa, y te pregunto preciso Granier, el exgobernador. Granier está detenido, ya saben, en el DF, y desde luego ya lleva dos años detenido por ahí. Granier, el exgobernador, al que lo acusó el PRD de ratero, saqueador y todo, y mañoso, tramposo, pero resulta que lo que lo relevaron, que Arturo Núñez y su pandilla, siguen siendo los mismos, y todavía más cabrón, más descarados son para robar. Bueno, de ese tema vamos a hablar y otro más, pero primero saludar aquí al licenciado Mario Yergo, la turnería, ¿sí es verdad? La turnería. La turnería. Es francés, ¿no? Ya a mí ya no me tocó nada. Ya no me tocó nada, francesito. Nada más es el puro apellido, ya no me tocó nada. Soy macho coslovaco. Ah, tú bebes posolario como nosotros, es lo importante. Bueno, licenciado, ¿por qué Mario Yergo es el hombre polémico? Usted revisa periódicos, escucha programas de radio y todo por allá. Claro, la banda del gobernador, o la hecha a Tirri aquí a Mario Yergo, y de luego nosotros nos llama la atención, por eso lo invitamos. ¿Por qué no te quiere ver el gobernador Arturo Núñez en el Congreso como diputado? No sé que está el pleito en los tribunales en estos momentos, licenciado Mario. Mira Miguel, esa respuesta yo no la tengo. Puedo hacer inferencias del por qué no quieren que yo asuma la diputación cuando es un tema de carácter constitucional. No hay vuelta de hoja. No hay vuelta de hoja, sin embargo, me llama la atención la complicidad del PRD de Arturo Núñez, representado en el Congreso de Tabasco, y el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, y el propio presidente del PRI. Sí, porque, como bien recordarás, fueron tres diputados locales quienes presentaron su licencia definitiva al cargo en virtud de haber sido electos diputados federales. Así es. Dos diputados del PRI y una diputada del PRD. Resulta que llaman para que asuman las dos suplentes de la diputada de acuerdo a la ley, y a mí... Te frenan a ti, ni siquiera te tomas en cuenta, ¿no? Yo quiero decirle a quienes nos están escuchando aquí en tu programa, a la audiencia de Ichi Careca, decirles que un servidor ha sido una voz crítica de los excesos y de las políticas públicas de este gobierno. Denunciamos documentalmente, no denuncias al vapor, ni señalamientos sin sustento. Denunciamos públicamente diversas licitaciones al margen de la ley y asignaciones de contratos millonarios para favorecer a gente vinculada afectivamente con la familia gobernante. Iniciamos también... ¿Caso DIF? El caso DIF Tabasco. O sea, hay que decirlo, ¿no? Caso DIF Tabasco, es correcto. Documentalmente, se dio cuenta de la corrupción de alto nivel. De alto nivel. De alto nivel. Y bueno, fui con documentos, no fueron dichos. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Qué bueno que tú señales ese punto, Mario Hierro, licenciado. Se supone que ese tipo de vicio, ese tipo de trampas, de desinvergüenzada, solamente lo hacían los priistas, de, voy a decir, de Andrés Graniel para atrás. Y llegó el gobierno del cambio, y van a ser los honestos, y necesitan que repitan la misma dosis. Mira, a mí me queda claro, Miguel, el por qué se perdió en 2012. Desde luego, la ciudadanía, un pueblo, hastiado ya, hastiado de los excesos que se venían cometiendo. De los gobernantes, pues. De los gobernantes. Bien, Arturo Núñez Jiménez, una opción esperanzadora. De un cambio. De un cambio. Hay donde el efecto, cambia, palabra, cambio, hizo rebotar la conciencia del tabasqueño, ¿no? Y finalmente en las urnas, la gran mayoría de los tabasqueños, pues, le dio el voto de confianza. Pero, ¿qué pasó? Tres años, vamos. Tres años. Pero, ¿qué pasó? Ha sido un gobierno de incongruencias, entre lo que se dice y lo que se hace. Y te habla una gente que ha puesto sobre la mesa y, como decimos los tabasqueños, con los pelos de la mula en la mano, le hemos dicho a este gobierno, es un corrupto. Correcto. Creo que eso incomoda al gobernante en turno y, desde luego, que, bueno, el tema de la tenencia, ganamos los dos amparos. El tema sigue vigente en los tribunales para la devolución y, aún así, siguen cobrando la tenencia al margen de la ley. Obligaste más bien quitarle la tenencia. Pero siguen cobrando los adeudos anteriores cuando son ilegales. Ocurre que todavía no ha habido un pronunciamiento al respecto porque el gobierno le gana el amparo y se va a la siguiente instancia. Le vuelve a ganar el amparo y le da vuelta por otro lado. Es decir, están dilatando el asunto. Pero no me conocen. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Hay tiempo, ¿no? Hay tiempo. Tres años más. Hay tiempo. Entonces, creo, Miguel, que todos los temas que hemos venido señalando y exponiéndolo, sacándolo a la luz pública, pues, desde luego, que... Les duele. Les duele. Les duele porque son intolerantes a la crítica, Miguel. Ese es otro aspecto. Entonces, pero ahora lo que me resulta a mí realmente asombroso es que el coordinador del PRI en la fracción parlamentaria, Luis Rodrigo Marín, y el presidente del PRI, Eruviel Alonso, resulta que se coluden y presentan unos escritos legaloides ahí para que no me dejen asumir el cargo. Entonces, me viene la necesidad. Cuando el PRI, una de las banderas que han arbolado, usted, que es el partido de la legalidad, que es el partido de las instituciones... Y oposición, y este régimen. El mundo al revés, Miguel. El mundo al revés. ¿Ya escucharon, perro? Ya lo escucharon. El mundo al revés. Entonces, le soy incómodo al gobierno de Arturo Núñez. Porque yo considero, licenciado, que si tú vas a ser diputado... Dime Mario, hombre. No me pongas apodo. No me pongas apodo. Yergo, pues. Yergo, Yergo. Bueno, Yergo. Tú vas a ser diputado, tendrás acceso por ley también a revisar cuentas públicas de los tres poderes y de los ayuntamientos que han sido en estos momentos muy cuestionados. Yo seguiré siendo congruente entre lo que digo y lo que hago. Y desde luego que es una responsabilidad, es un mandato constitucional ejercer el cargo de diputado y desempeñarlo. Y defender los intereses. Y defender los intereses. Y no me voy a prestar a ninguna componenda política. Y voy a denunciar lo que esté mal. A resolver. Ya ven, señores, por qué la pregunta de hace ratito, hace ratito, hace lo que respondió. Pero es incómodo, no se dé a sobornar, él se apega a derecho, no a la política, porque recuerda que política mata derecho en México, ¿no? Y el trabajo ni se diga. Por eso, repito, hemos invitado a este ilustre político de alta escuela, porque Mario está muy preparado. Bueno, aparte conoce muy bien las leyes electorales. Ya tiene una carrera, está joven, pero ya una cola política grande, ¿no? ¿Qué sigue, Mario? Bueno, presentamos ante la omisión del Congreso por todas estas chicanadas jurídicas. Es decir, trampeando la ley, pues. Alargando nada más un proceso. Alargando un proceso. Que no va a llegar de aquí a diciembre, ¿no? No, por supuesto que no, yo confío en que a fin de mes el tribunal pueda resolver este tema. Pues tuve que recurrir por la vía legal, imagínate, qué bochornoso, qué vergonzoso que un tribunal le tenga que decir al Congreso, donde se hacen leyes y se nutren las leyes, tenga que venir un tribunal a decirle... ¿Violaste la ley? Violaste la ley. Hay que meter los presos todos. Como decimos los tabasqueños, te están haciendo fuera de la... De la vacinica. Bueno, ya escucharon, este es Mario Yergo, él va, desde luego, continuamente es el diputado electo. Alipse, el titular, que es ahorita el diputado federal del PIB del sexto distrito, José Pilar, él tiene que asumir ese vacío. Pero ya saben, no quieren que revise todo el cochinero que hay dentro de las cuentas públicas y quieren frenarlo, pero creo que no lo van a lograr, ¿no, Mario? La ley ante todo. Vamos, regresamos con Mario Chicareca. Muchas gracias. Señores, claro que sí. Ya saben, pueden preguntar lo que quieran a Mario, ya sea por mensaje o por la llamada que te ya saben. ¡Vámonos! Me empiezan a gustar los hombres, los yucas por los cabezones, me empiezan a gustar los hombres, los fracos y las cabezones. Me empiezan a gustar los hombres, por cueros y por vendedores, me empiezan a gustar los hombres, los calvos y los barricones, me empiezan a gustar los hombres. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Yo le quería decir, oí tú, usted rete bonito. No te guardes nada, denuncia en Ichi Careca. Marque al 9931-60-6181, cabina 315-8600, 315-6223 y la alada sin costo, 01800-570. De Liche Careca, todos los conductores, De Liche Careca. TVX Canal 16, una televisión diferente. Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento. Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional, en Poder Informativo Primera Edición. Para seguir informado a las 2 de la tarde, le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición. Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición. Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo. Valor de verdad. Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna. Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza. Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna. TVX Canal 16 Una Televisión Diferente El pachangón de Ichikareca llega a la Feria de Proceso Rosario. Este 3 de Octubre, nunca antes nadie lo ha logrado vencer. Mambo Movinito, suelta, le dice. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Al rey de la piratería, al rey de saca petróleo. ¡Danny Daniel Araña de los Teclados! Hasta ahora, saltando de los cañales de cadenas, surge el rato, el Chico Maravilla, el Audaz Junior. ¡Eso! ¡Quién quiere arrebatar la corona de Invencible! Como refri, el gigante del sabor, Anthony Shaw. ¡Anthony Shaw! El pachangón de Ichikareca llega a la Feria de Proceso Rosario. Este 3 de Octubre, no te lo pierdas. ¡Ichikareca invita! Aráñame los huevos, porque este sábado 3 de Octubre, te voy a dar hasta por debajo de la lengua, el Audaz. ¡Ichikareca! Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que serás dueña de mi alma y dueña de mi querer. Ya tengo tantos deseos de conocer la mujer, que serás dueña de mi alma y dueña de mi querer. ¡Como serán, no lo sé! ¡A quién le preguntaré! ¡Como serán, no lo sé! Vamos, una con 34 minutos, escuchando al ejendio de la música tropical, nuestro amigo Rigo Tobar, que Dios lo tiene allá bien cubijado con Chicoche y otros más, las grandes de la música. Pablo, ¿qué tiene por ahí, hombre? Preguntan por aquí, ¿qué onda, Canseco, con el conteo de las 71 casillas de la elección de Comalcalco? ¿Ya terminó el tribunal de contar o qué onda? 72 casillas, análisis y revisión, todavía no hay información oficial al respecto, pero ya también estaban en los días que aborte, ya saque el parto de Mario Yergo, ahí va a salir también ya lo de las elecciones que están pendientes. Después, que el TEC, ahí dejó mucho que desear, le estás diciendo, Cabrago, no hiciste tu trabajo como debe ser, te pasaste de tueste, así que corrige esa cochinada. Así es, ya la otra semana debe salir mucho, muchos de ese tema. ¿Algo más, Pablo? Domingo García Rata dice, páganos a los policías, a los de los uniformes, no seas rata. Canseco dice, soy el flaco, Tolelargo, mándame un saludo al gordo del taller del Ayuntamiento de Jalpa. ¡Órale, pues! Muy pronto será mi suegro. ¡Tarajo de él! ¡Guapa! ¡Ah, bueno! Oye, en el caso de Jalpa de Méndez, los policías, zapatos, vaya, no es zapato, parece a lo de Aniceto, ¿no? Parece el personaje de Aniceto. Nada más tener la cosita arribita, todo, sin zapatos, ya los policías. No, mamá. ¿Y qué han hecho todo el general, ese ayuntamiento del PRD? Así ya lo decía uno ahí, un agente de Jalpa, ¿no? Aparte dice aquí que preste su camioneta porque no hay ambulancias. También allá. No hay ambulancias. No hay nada, allá no hay ni madre, man. Tenemos llamada. Buenas tardes, Pablo. Dígame. Oye, pregúntale a Jalpa nada más de qué partido es. ¿Cómo? ¿De qué partido es? Que le pregúntale a Jalpa de qué partido es. Ah, bueno. Ahorita te voy a responder. ¿Cuál es tu nombre, compadre? José Manuel González. Ok, licenciado Yergo. ¿Cómo no, José Manuel? Hasta hace tres meses y medio yo militaba en el Partido Revolucionario Institucional, cuatro meses para ser exactos, y renuncié en el pasado proceso electoral al PRI. ¿Algo más que le quiera preguntar, compadre? Bueno. Ya se le fue. No, no, pregúntale a Jalpa. Ah, ok. Por aquí igual la pregunta. Bueno, vas a ser, es buena pregunta. Vas a ser entonces diputado independiente, por así decirlo. Bueno, yo he sostenido que una cosa son los derechos políticos partidistas, porque el PRI hoy alega de que esa diputación le corresponde. Decirle a quienes nos escuchan, pues que es una mentira, ¿no? Simple y sencillamente, los partidos políticos son entidades de interés público. Así es. Que dentro de sus funciones son ser la plataforma, el medio, para que los ciudadanos accedan al poder. Ok. Vamos a tener otra llamada. Buenas tardes, pueblo, dígame. Sí, buenas tardes, señor Canseco. A sus órdenes, hermano, dime. Hablan de aquí, de Elegido Oriente, Paraíso, Tabasco. Adelante, ¿qué pasó por allá, mi estimado? Sí, se acuerda que le comenté una vez que metí un reporte sobre el puente teatonal. Sí, yo me acuerdo. En el kilómetro 169 de carretera como alcalde de Paraíso. Sí. Y que no hubo solución porque, según, antes de las votaciones, me dijo el ingeniero Luis Azrael, que es el de Comunicaciones y Transporte Federal. Él es el jefe. Sí. ¿Quién le dijo? Me dijo Luis Azrael que no había presupuesto y que eso se iba a quedar así. Ahora, el problema que hay, escúchame bien, el problema que hay es que hace tres días pasó un trailer y le tumbó dos estructuras al puente, dos columnas. Sí. Entonces ahorita está peor porque ya la gente no se anima a pasar por ahí porque tiene dos columnas en la parte horizontal de arriba. Es peligroso, pues, ya es un peligro para todos, ¿no? Sí, está peligroso y la gente ya tiene miedo. Entonces el retorno que está enfrente de la blanca mariposa está a 200 metros del puente. Entonces la gente mejor va a dar la vuelta por allá, pero es un problema también por los camiones. Claro, pues, sí. Entonces estamos pensando, no sé cómo se va a solucionar este problema, tiene conocimiento el gobernador, el ingeniero Luis Azrael de Comunicaciones y Transportes, y hasta ahorita no ha hecho nada, ahorita está peor la cosa. Lo que está pensando la gente, y me comentó algunos ciudadanos, que van a quitar una piedra de donde vivir en los carriles para pasar a la otra parada, pero también es un problema. Entonces ya por arriba del puente no se animan a pasar. Está deshecho ya el puente arriba y en la columna que le tumbó el traje. Ay, carajo. Oye, Metro, ¿y cuánto metro tiene ese puente de largo? Más o menos. En la parte horizontal este tiene 20 metros. Ah, no, eso está lento. Hay dos carriles, dividen los, las piedras esas que dividen los carriles, ¿no? Sí, sí, sí. La carretera que viene de Comalcalco y la que va de Paraíso a Comalcalco. Tiene su división. Entonces el problema hay de que ya dos columnas no le funcionan porque la tumbó el traje. O sea que lo que tiene que usted evitar es que ya no pase vehículo tampoco, ¿no? Para que no se vaya ahí abajo todo, ¿no? No, es un puente peatonal. Ah, peatonal. Sí, lo que tiene miedo es la gente que pasar por ahí, niños, ancianos, van a la escuela los maestros y todo eso, ¿sabes? Es un puente, un andén realmente diario y de noche. Ok, o sea, útil pues, muy útil, pero que en estos momentos no sirve. Sí, no sirve. Que esto se comente, que ojalá haya ido al gobernador y el ingeniero Luis Azael para que recuerde que no se está jugando con la vida de ninguno. Claro. Que es un peligro. Así es. Bueno, hermano, ya pasó tu comentario. Ojalá que la autoridad de estos inútiles que tenemos pues les escuchen y lo resuelva antes de diciembre. Hay oportunidad todavía. Les queda un tramito de este año, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Gracias, pensando. Muchas gracias. Ahí está pendiente. Pues Pablo, sáquete el mensaje, Pablo. Saludos aquí para mi amorcito Canseco, dice, de parte de tu amiga Sandrita. Hola. Te manda una foto. Oye, por cierto, muy bonita. ¿Dónde está Sandrita? Aquí está, aquí está Sandrita. Muy bonita, Sandrita. Coja azul. Dice que es virgen. ¡Uh! Esta es toda la experiencia, ¿no? Exactamente. Que su novio lo llevó al motel y se le rasgó. Otra llamada, vamos pues. Ahora sí. Buenas tardes. Ahí le voy a tirar al linceado Hierroga, ahí se le echa, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes, señor Miguel Canseco. Adelante, Chuchito. Chucho Hernández, para preguntarle qué bueno que alguien se preocupe por los tabaqueños sobre la tenencia, ¿no? Claro. Ya que nuestro diputado, pues él va a empezar, ¿no? Porque no ha llegado, ¿ah? Los diputados que están actualmente, pues nunca se preocuparon. Lo más curioso es que por qué, señor Miguel Hierroga, porque aquí la tenencia es más cara, el refrendo, el refrendo vehicular es más caro y, y por un año, ¿qué negocio es del gobierno? Bueno, en otros estados es por tres años. Yo tengo otro vehículo en la ciudad de Mérida y pago 201 pesos por tres años. ¿Por qué aquí 600? No, 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 Mérida. Ah, no es cierto. No, pero, no me puedo ir a Mérida porque aquí estamos, no, nada más por ejemplo... No, 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 yo he vacilado, Chuchito. Sí, 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 no, no se preocupe, sino que... Este no es tra tierra, hombre, hay que defenderlo. Bueno, en Puebla está barato 333 por dos años y lo pagas por internet y es una burocracia grande de llegar a hacer un trámite de que te dan un papel, acá en Jalpa lo vas y lo pagas al banco, sales, haces una cola ahí, luego te vas a otra, bueno, en fin, ya el trámite burocrático, ya esto pasó a la época del año 1970, 90, que pues no había máquina de computadora, por eso me refiero, y eso pasa, ¿verdad? Bueno, pues desgraciadamente aquí con este gobierno, ¿verdad? Es más, señor Miguel, el sábado anduve por Villahermosa, todos los trambús, no sé, no sé, yo no lo sé porque quiero que, a ver, ¿por qué la SCT no le pide el reprendo vehicular a esos...? Ni placa usa los trambús en alguno. No, no, entonces quiere decir que no están asegurados, el 193 de Tierra Colorada que pasaba por ahí, traía las placas anteriores, quiere decir que cómo es que responde un seguro entonces, usted lo sabe porque también me imagino que hay que tener vehículo, si no paga usted su refrendo, pues el vehículo no es válido. Oye, Chucho, ahorita te va a responder, licenciado Mario Yergo, lo que tú, ¿por qué más barato en otro estado? Sí, efectivamente, y le agradezco porque es el único que se preocupa, igualá, pues que no se venda, ¿no? Como los demás diputados Rata que ya están fuertes de este gobierno que dijeron, prometieron muchas cosas, pero salió una banda de caquitos, pero a la peor... Esta es una banda, pero gigante, de asaltantes. Sí, sí. Ok, Chucho, te va a responder ahorita, licenciado Mario Yergo. Mira, mira, Chucho, cuando se legisla para establecer ya sea un impuesto, un derecho, un producto o un aprovechamiento en términos fiscales, los legisladores, al momento de legislar sobre ese tema, se establece dentro de ese impuesto o dentro de ese derecho, X número de salarios mínimos vigentes en el Estado. Entonces los legisladores, para que te quede claro, pues establecieron tantos días de salarios mínimos por el concepto de el refrendo. Bueno, licenciado, quiere decir que los diputados, los 35 diputados que representan a los tabasqueños son los que fijaron una tarifa. Cóbrenle eso al que le dio el voto, cóbrelo, chíngelo, ¿no? Se tiene que legislar y lamentablemente... Así es. Bueno, vamos, regresamos con Meche Careca en el último tramo ya de la tarde, está buena la entrevista, muchas preguntas y muchas... Saludos para Rosaleida, que ya deje de whatsappear, que si no le van a romper el teléfono otra vez. ¡Ahora, Renau, ven, chequenle, que sale, pues! Me empiezan a gustar los hombres, los yucas por los cabezones, me empiezan a gustar los hombres, los fracos y los tabucionas, me empiezan a gustar los hombres, por cueros y por vendedores, me empiezan a gustar los hombres, los calvos y los barricones, me empiezan a gustar los hombres, pero más... ¿Cómo dice? ¡Sap! ¡Sap! ¡Ey! ¡Ey! Yo la miro otra vez, ¡dónde! Paradita y en la esquina, aquí es, sabes que estoy hablando de quién, de esa que mi No te guardes nada Denuncia en Ichi Careca Marque al 9931 60 61 81 Cabina 315 8600 315 62 23 Y la alada sin costo 01800 570 Denuncia en Ichi Careca Todos los conductores Denuncia en Ichi Careca TVX Canal 16 Una televisión diferente Grupo BX y su sistema integral de noticias le lleva la información en todo momento Durante la mañana comienza informado sobre el acontecer local, nacional e internacional en Poder Informativo Primera Edición Para seguir informado a las 2 de la tarde le presentamos lo más reciente de las noticias generadas durante el día en Poder Informativo Segunda Edición Y el resumen más completo de lo acontecido lo encuentra en Poder Informativo Tercera Edición Las noticias de Tabasco, México y el mundo están en Poder Informativo Valor de Verdad Su amigo Luis Valencia Tomás les invita a sintonizar Fuente de Vida Eterna Ofreciéndoles un remanso espiritual con mensajes de amor, paz y esperanza Acompáñenos los sábados a las 3.30 de la tarde en el programa Fuente de Vida Eterna TVX Canal 16 Una televisión diferente Tanto que lo presumía y ya se le pudrió el fierro Pasó compita Tu asador de carne pues, ya llévalo a la chatarra Si, en chatarra.com te compramos fierros y metales Cobre, bronce, acero y aluminio Precio justo, peso exacto Chatarra.com, siempre tu mejor opción Ignacio Ramírez 209, Centro, Paraíso, Tabasco Que no se te pudre el fierro, mejor véndelo en chatarra.com El pachangón de Ichikareca llega a la Feria de Proceso Rosario Este 3 de Octubre Nunca antes nadie lo ha logrado vencer Mambo, movilito, suéltale, dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Al rey de la piratería Al rey de sarcapetróleo ¡Danny Daniel Araña para los teclados! ¡Hasta ahora! Saltando de los cañales de cadenas Surge el reto El chico maravilla El Audaz Junior ¿Quién quiere arrebatar la corona de Invencible? 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 Aráñame los huevos, porque este sábado 3 de octubre te voy a dar hasta por debajo de la lengua, el audaz. El 9 de septiembre, Pano Monteguari. Cris de careca. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 9, 10. El licenciado Mario Yergo, el otro pedido está raro, ¿no? La turnerí. La turnerí. Áhrale. Pablo, ¿qué tiene Pablo? Dice, saludos, saludos para todos en cabina, los escucho en el poblado C28 y quiere el video. Dice, lo ponen, hablaba del Transbur, lo ponen porque todo ese dinero es para ellos, todos los impuestos y todo lo que pagamos es para ellos. Por eso hay tanta gente jodida, porque los políticos son los que nos están acabando, más aquí en nuestro pueblo. Dice, vamos a tener una llamada. Ok. Buenas tardes, pueblo, dígame. Este, ahí para hacer un comentario ahí de un compañero aquí de los boleros de Comalcalco. Sí, hermano, adelante. Saludos a los políticos que los ayudaron cuando tenía su señora en el hospital. A todos, le dieron de ahí de 500 para ayudarlos, que le da las gracias a todos los políticos de aquí de Comalcalco, del TRD, del PRI, del... de la Morena, dice. Qué bueno que se han agradecido los boleros con los políticos, porque los políticos es raro que den... de marmaga, ¿verdad? Sí, le sabe ahí. Ok. Ahí le mando un saludo, dice, porque... porque lo alivianaron. Órale, pues, ya. Dale, Pedro. Gracias, hermano, pues ya sabe, se rayaron los boleros, le dieron todos los candidatos, lo bañaron. Dale. Qué bueno. Gracias, pueblo. Ok, la señora Nelson pregunta que si pueden dar el número, pasar el número del diputado, porque tiene un problema y, bueno, quiere consultarlo. Sí, como no, con gusto, 99, 33, 30, 08, 82. Otra vez, Lidia, más despacito, más alto, más despacito. 99, 33, 30, 08, 82. Órale. Pregunte lo que quiera, llame lo que quiera, es buena onda el licenciado Yergo, es buena onda, se lo recomiendo. Muy diferente, pues, a todos los políticos, ¿no? Algo más, Pablo. Dice, por aquí es cierto lo del puente, canseco lo del puente oriente, que también diga ese compañero que acaba de hablar ahorita, que por qué no comenta también, lo de la carretera del Cajete, que pertenece al Ejido Oriente, que según la inauguró Carrillo, no hicieron llenas de huecos y cuevas, no hicieron nada por allá. Buenas tardes, dice, para felicitar a la diputada Esther Dacdut, por promover la reforma energética del presidente de la república, explicó que se iban a crear miles de empleos, y pues en Comalcalco a partir del viernes recortaron casi 200 profesionistas que trabajan en compañías para Pemex y que chingue a su mouse head. Bueno, ya sabes, bueno, es que lo que puede, recuerda que en campaña se promete la luna, las estrellas y yo lo di una vez, hasta regalar un avión a toda la gente. Ya que se gana, se ve la realidad, que no se puede cumplir, y ahí está el problema. Bueno, licenciado Mario, pues ya el tiempo por aquí se nos está agotando, yo te agradezco tu presencia, hermano, cuando seas diputado ya en funciones, te invitamos. Me comprometo que va a estar con ustedes aquí. Para que tú seas la voz también. Claro, por supuesto, y agradecerte, Miguel, agradecer a todos quienes hacen posible este esfuerzo informativo, y bueno, pues vamos a estar en comunicación, agradecer ahí tu amplio auditorio, y pues, muchas gracias. Conócalo, eh, conócalo bien, porque todo el seguro será de los diputados, que sí tienen los huevos grandotes, para decirle a la alta, a los funcionarios, y señalar lo que son rateros, pero como dice él, con documento. Ya que tenga el buchón ahí de documento de los expedientes de la cuenta pública de los tres poderes, 17 municipios, todo el seguro que Mario Hierro, como diputado, va a observar, va a decir, no se va a callar, ¿sí o no? Totalmente, es un compromiso. Ok. Escuchalo. Bueno, muchas gracias. Gracias, hermano, gracias a ti. Ya sabes, bienvenido. Vamos, Pablo. Dice por aquí, tenemos más mensajes, dice, saludos a los transportistas del Golfo, por el buen servicio que nos brindan aquí en el puerto de Api. Díganle a Domingo García Vargas, que ya nos pague, igual siga lo mismo. Dice por acá, vamos a ver qué dice la canción, dice, hola linda, hola linda, tarde, saludos para Polana, que está en la hamaca con su niño. Canseco, ya sabemos quién es el que roba en Comalcalco, en las calles es el Cabeza de Empanada. Ya lo detectaron, ya. Cabeza de Empanada. Rapidito, señores, ya saben que todos los días aparece un muerto a balazo ejecutado. Allá se echaron a otro pobre cristiano que vendía pollo, humilde trabajador, fue cegado de un balazo en el rostro. Nada más saben pegarle en el rostro y se queda listo, ¿no? Y también otro caso de robo a casa habitación, el doctor Mario Figueroa fue asaltado de su casa, se llevaron todo, caja fuerte, todo, 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 porque, bueno, no hay vigilancia policíaca, si la hay a medias, nada más para hacerle al cuento, es lo que estamos viviendo actualmente. Y, señores, es recomendable que a partir de esta fecha en adelante tengamos mucha precaución cuando salgamos de nuestro domicilio para checar que los ratas no le estén echando el ojo. ¡Algo, Pablo! Dice, saludos para la polana que está en su hamaca con su niño, que no lo había escuchado, ya lo dije, caramba. Ah, no, bueno. Ya sabemos quién, ah, bueno. Dice, dice por aquí, a ver, Canseco, saludos a quién, a... Guau, vuelveme a integrar al grupo, por favor, porque me sacaron. ¿Por qué te lo han sacado? ¿Quién sabe? Saludos para Papucho, la mera entomatada de Aldama. Buenas tardes, Miguel Canseco, dice, anéxame de nuevo al grupo, ya lo sacaron a todos, ¿qué onda? ¿Hasta cuándo habrá gas en Comalcalco? Bueno, hasta ahorita no tengo la información, pero es un problema estatal. Los que no llenaron sus tanquecitos, pues, vayan a recolectar leña, un tizón por ahí, ¿no? Un tizón. Un tizón por ahí. Ah, sí. Porque no hay problema de gas. Bueno, de 5 a 6 de la tarde, totalmente con ustedes, de Giche, que ya lo saben, con toda la flota completa, pásenla bien, diviértanse, se van al motel, ahora están al motel echando chuzo. Señores, señores, hacedle bien, si miran a quién, de 5 a 6, está su video, vámonos, pues. La Unión Nacional de Directores de Periódicos Independientes presentó Hichicadeca El programa del pueblo, bajo la dirección general del periodista Miguel Canseco Cruz Miguel Canseco, gózala El terror de los políticos, 30 años de ejercicio periodístico, lo respaldan Cuidado con Canseco, de Giche, careca También la vereta, de Giche, careca Cuidado con el bollo, de Giche, careca Cuidado con Pablo, de Giche, careca